¿Quién ha tenido alguna experiencia con alguna planta medicinal o algún psicodélico y siéntanse libres de no levantar la mano si no se quieren exhibir? Ok, ok, padrísimo. Bueno, pues esta charla, la plática de hoy, la quiero enfocar justamente en los riesgos de hacer esto, ya hay muchos y es importante que cada uno se responsabilice y averiguar muy bien cuáles son esos retos, cuáles son esos riesgos para que puedan, para que puedan de alguna manera observarlos y saber si esto es algo para ustedes. No me voy a meter ahorita en la parte médica, en la parte de lo que implica a veces a nivel de la psica, a nivel de mi estabilidad psicoemocional, pero sí me quiero enfocar hoy en el que para mí es el riesgo más grande de hacer un psicodélico. Y el riesgo más grande de hacer un psicodélico, desde mi experiencia, es encontrar tu grandeza. Y ojo, porque pareciera que el psicodélico te da ese camino directo a encontrar tu grandeza, a través de estas experiencias, a través de revivir y reconectar, un poco como lo hicieron ahora con su meditación, a ese estado puro, a esa esencia. Pero no, muchas veces el psicodélico es el primer paso que nos lleva en un camino del cual me gustaría advertirles y platicarles un poco, que eventualmente nos puede llevar a conectar con esa grandeza. Y el primer, el primer paso es que nos va a romper, va a romper en mil pedazos. ¿Y qué significa que nos rompa en mil pedazos? Es que nos pasamos la mitad de nuestra vida construyendo una identidad, aspectos, creencias, situaciones que me van a poner en una posición de supervivencia para enfrentar este mundo, para enfrentar las carencias, para enfrentar mi trauma, para enfrentar todo lo que vamos viviendo desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nos consolidamos como adultos y pasamos la segunda mitad de la vida, si tenemos suerte, destruyendo esa identidad. Si no nos atrevemos a rompernos en mil pedazos, vamos a probablemente quedarnos atorados ahí, quedarnos atorados en nuestro drama, en nuestro victimismo. Y por eso es muy riesgoso romperte, porque si te rompes, entonces te empiezas a dar cuenta que ya no eres la víctima, ya no eres el resultado de eso que te pasó, ya no eres el resultado del abandono de tu padre o del abuso de tu madre, no, te conviertes en el responsable del destino de tu vida. Y esta parte de rompernos me lleva a una historia que me encanta, de una aldea que estaba en una isla cerca de Asia, una isla budista, donde tenían un gran Buda de oro, que era el mayor orgullo de esa comunidad, todos los días le rezaban, todos los días la cuidaban, pero un día les avisan que viene un ejército invasor y atemorizados en esta aldea de que se fueran a robar este Buda de oro, deciden cubrirlo en arcilla, deciden llenarlo de barro para que los que van a invadir no se lo fueran a robar, no les quitaran eso que era lo más despreciado. Y efectivamente llega el ejército invasor, se instala en este poblado durante mucho tiempo y la comunidad empieza a olvidar que detrás de esa montaña de arcilla, de esa escultura medio amorfa, lo que había adentro. Lo llegan a olvidar al grado que pasan muchos años y de pronto un niño jugando con una piedra la avienta y rompe un pedacito de esa arcilla que ya se había vuelto como roca y descubre el brillo de el Buda dorado. Y en ese momento, llenos de curiosidad, empezamos a romper, esta comunidad empieza a romper toda la arcilla para descubrir que era el Buda de oro. Y claramente esta es una analogía de nuestra vida. Entonces el primer paso, el primer gran riesgo de ser un psicodélico es que te va a llevar a romperte, te va a llevar a romper tu identidad, tus creencias, esas cosas que, esos cuentos, esas historias que te has venido repitiendo una y otra vez. Y una vez que ya te ves en muchos pedazos, el siguiente paso es aprender, o me parece que es muy importante, aprender a observar tus partes. Entonces, y aquí les quiero compartir un poquito lo que creo que a todos nos pasa, que es de repente esta voz, cuando yo estaba hace unos años sintiendo el llamado de cambiar de profesión, de dejar mi carrera de empresario, dejar mi carrera como restaurantero y dedicarme a la parte del desarrollo humano, pues había una voz adentro de mí muy grande que me decía, estás loco, aparte con un hijo de dos años, yo decía, todos esos miedos, todos esos miedos que todas han sentido en algún momento cuando van a emprender de, nadie va a querer mi producto, no va a ser suficientemente bueno, quién va a buscar a un restaurantero para qué. Además, esa decisión fue una decisión consciente de decir, tengo que aventarme al vacío, no tengo que tener un plan, voy a ir a ver qué pasa. Y eso me empezó a mostrar algo muy interesante, que es, todos tenemos muchas partes adentro de nosotros, somos muchas voces y eso no quiere decir que tengamos síndrome de personalidad múltiple, ni que estemos locos. Y de hecho hay una corriente psicológica que está creciendo mucho, que se llama sistemas familiares internos, que lo que dice, el señor que la descubrió dice, somos familias adentro. Imagínense cuando el caos que cada uno de ustedes experimenta dentro de ustedes, esas voces de, no, 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 pero no lo hagas, y la otra, no, sí, vas, 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 no, 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 pero espérate, ¿le suena a alguno? ¿le suena? Es un partidazo, no, 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 claro que no, es súper sangrón, en fin. O sea, ojalá tuviéramos esta mente única, unificada, que nos enseñaron, pero la realidad es que no. Entonces aquí mi invitación es, vamos a reconocer esas partes y vamos a sentarlos en una gran sala de consejos, para entrar al tema del liderazgo. ¿Quién está en la posición del chairman? ¿Están ustedes? ¿O está su voz conservadora, el miedoso, la miedosa? ¿O está su voz que está todo el tiempo pensando en lo que puede salir mal? ¿O está el emprendedor, el aventurero, el que asume riesgos? Ordenenlos, denles espacio a cada uno, pero no le dejen la silla del presidente a ninguna de estas voces, como no se lo dejarían a quien están contratando en un consejo para ponderar riesgos, ni tampoco quizás a la parte más emprendedora de ese consejo que te diría, no importa, no importa si no hay dinero, vamos a hacerlo. Tampoco hay que hacerle caso a uno o a otro. Y cuando los empezamos a separar, cuando les damos el espacio a cada una de esas voces, va a surgir algo muy interesante, que es regresar nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad de discernir a qué voz quiero escuchar. ¿Voy a escuchar a la voz del miedo o voy a escuchar a la voz del amor? Y no siempre hay que escuchar a la voz del amor. A veces también vale la pena decir, bueno, a ver, ¿tú qué opinas, miedo? Vamos a entrar en un debate interesante. Lo que es muy interesante es que cuando nos logramos separar de estas voces, vamos a experimentar una tercera, el tercer paso, que para mí es inevitable cuando estamos en estos procesos, que es el vacío. Y el vacío es un vacío incómodo, es un vacío que viene de cuando rompemos nuestra identidad y nos despegamos de eso que nos habíamos contado que éramos. Cuando renuncio a un trabajo, cuando termino una relación, cuando estoy emprendiendo y entro en esta crisis, es decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Es inevitable experimentar ese vacío, es inevitable experimentar esa soledad interna. Hubo un momento en este proceso que me tocó vivir de transformación, o que me está tocando vivir de transformación, donde me di cuenta que había un gran nudo adentro de mí, que era la abundancia. Y entonces empecé a hacer todo para desbloquear la abundancia. Me di cuenta que tenía una mentalidad de escasez, que me preocupaba demasiado por el dinero, que todo el tiempo estaba como atorado. Si podía dejar el 12 de propina en vez del 15, dejaba el 12. Pensaba que con eso me sentía mejor conmigo mismo un poquito. Y entre todas las loqueras que hice para destrabar este tema de la abundancia, un amigo me consiguió una sesión con un gran coach, un señor de la India, un gran gurú. Y se sienta conmigo y me dice, después de leerme un poco la energía y después de cruzar un par de palabras, y me dice, con acento hindú, you won't make a lot of money. O sea, no vas a hacer mucho dinero. A un economista del ITAM, que toda mi vida se había preocupado por decir, no, yo claro que nos educaron en esa universidad como la elite de las finanzas además, que yo creo que eso es lo que hace un buen coach, te deja pensando, te deja con estas preguntas abiertas. Y me empecé a dar cuenta de si realmente quería mucho más dinero del que estaba teniendo. Porque remató con algo que es una frase que me llevé para siempre, que es, la abundancia no es un estado de cuenta, la abundancia es un estado de conciencia. Y me dijo, ¿tienes hoy más de lo que necesitas? Entonces, o me preguntó directamente, ¿cuánto traes en la bolsa? Le dije, no sé, traía 400 pesos. Ok. ¿Es más de lo que necesitas hoy? Sí. Eres abundante. Y yo, sí, no, 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 espérate, ¿no? Tengo un hijo de dos años, va a ir a la carrera en 10 o en 6, no, en 20 años. ¿Cómo voy a pagar eso? Ah, me dice, este es el truco. Ser abundante es saber que cuando eso llegue vas a tener, es confiar. ¿Y por qué lo asocio a este vacío? Porque muchas veces lo que nos bloquea la abundancia es este constructo, esta idea de, no, 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 pero esta voz del miedo, esta sensación de que me identifico con esta parte de, todo va a salir mal, ¿no? Y si mi emprendimiento no sale, entonces voy a tener que regresar al mundo corporativo, voy a ser infeliz, nadie me va a querer, me voy a morir solo, enfermo, triste, abajo de un puente. Ay, creo que todos hemos tenido en algún momento algún tipo de pensamiento alrededor de eso. Y bueno, yo no digo que no nos vaya a pasar o que estemos exentos a que nos pase, pero sucede algo muy interesante y esto pasa mucho cuando trabajamos con psicodélicos, que es aprendemos a estar cómodos con las paradojas. Y todos hemos escuchado este cliché de algo que, algo que deseas demasiado cuando lo sueltas llega. Dice, sí, sí, pero no mi, pero no mi cuenta de banco, ¿no? O sea, ahí no, espérame. Pero fue muy interesante porque, porque sí noté después de cierto tiempo que, que en realidad estaba bien económicamente. Que, que no me interesaba comprarme relojes caros, ni cambiar mi coche. Me empecé a dar cuenta que en realidad me inspiraban y quería hacer muchas cosas y que con, con lo que podía generar, lo lograban. Y, y a veces necesitamos eso, necesitamos romper estas identidades, observar esas partes y volvernos a parar en este vacío, porque ese vacío es abundancia. Ese vacío donde, de alguna manera, me desprendo incluso de estas ideas de lo que creo que necesito y desde ahí, entonces puedo recrearme. En 2019, dejo los restaurantes y me aviento a no tenía ni idea qué. Hacía un poco de consultoría, hacía un poco de terapia, hacía muchas cosas. Y, y tenía un colchón que era, que tenía una participación de mis restaurantes que me permitía tener un ingreso estable, más o menos, ¿no? En esos primeros, en esos primeros meses en los que me acomodaba. Y dije, bueno, con esto por lo menos pago la renta, la escuela de mi hijo y la leche y los huevos, ¿no? Pero, no pasaron más de dos, tres meses, en donde yo estaba muy confiado de mi estado de abundancia y de, ¿no? O sea, pues, al final está ahí, va fluyendo, tal. Y empieza la pandemia, ¿no? Entonces, este, esa vaquita restaurantera se apagó inmediatamente. Y entonces yo dije, a ver, algo no está funcionando. A mí me dijeron mis guías espirituales que confiara, que tomara las decisiones encaminadas a mi propósito. Y esta pandemia, ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo la integro, cómo la acomodo, no? Y eso creo que me lleva a esta parte que, que una vez que estamos experimentando ese vacío, es inevitable que venga un proceso de renacimiento. Es inevitable que una parte nuestra surja de ese vacío. Y a veces, el mejor momento de tu vida, y el peor momento de tu vida es el mismo, solo depende qué tan cerca o qué tan lejos lo veas. Ese negocio que quebraste, esa pareja que terminó contigo, ese cambio de residencia, ese abandono, esa situación que quizás te rompió por dentro, pero que te llevó entonces en una búsqueda interna, es, entonces, fundamental, desde mi punto de vista, abrazar eso, abrazar ese vacío, y abrazar ese vacío porque entonces estás renaciendo. El último emprendimiento que hice con los restaurantes fue, probablemente, el proyecto más, mejor pensado de todos los que hice mientras estuve en la industria. Era una cadena de comida rápida, fast casual, que eso significa que era de mejor calidad que un fast food, que en México, la tendencia en Estados Unidos es que estaba creciendo enormemente. En México hay pocos casos. Me asocié con un chef muy talentoso. Lanzamos un platillo. Bueno, lanzó él porque yo no cocino ni por los huevos en la mañana, así más o menos, pero tenía un socio chef y él crea este platillo que a lo mejor algunos han escuchado, unos lo consideran una delicia, otros una aberración que se llama birriamen, una birria con ramen. ¡Ah, ya sé quién eres! Y entonces, desde el birriamen, creamos este concepto que se llamaba caldo sánimo. Y caldo sánimo, además, como ya me agarró, después de haber hecho algunas experiencias y ya con una parte hippie emergiendo atrás de mí, dije, tiene que tener propósito. Tiene que ser una gran mesa donde la gente se pueda sentar. Este país está fraccionado entre privilegio y no privilegio. Y uno de los pocos puentes que quedan es la comida. Todos comemos bien en este país, desde el más rico hasta el más pobre. ¿Por qué no reproducir eso en un restaurante? ¿Por qué no crear un menú accesible, que la gente pueda, o sea, que no importa, que la gente vaya porque está rico, no porque es caro, no porque te vas a encontrar a los influencers, sino porque está rico. Y nació ese proyecto, y el primer año que salimos, había colas afuera del restaurante. Y 2017 ganamos el premio al mejor restaurante de la Ciudad de México que dio la revista Chilango. Y salimos publicados en todos los medios de gastronomía nacionales, incluso internacionales. Y estábamos muy contentos hasta que empezamos a cometer muchos errores. Como buen emprendedor, no dominábamos ese tipo de mercado. Los costos nos empezaron a matar. Pero lo más importante, y lo quiero mencionar en este contexto de renacimiento, es que fue un proyecto al que le faltó maternidad. Le faltó paternidad. Si bien yo había creado esto desde la mente, si bien yo había creado esto desde tendencias, oportunidad de mercado, incluso un bagaje y una historia que ya veníamos construyendo como grupo restaurantero, internamente mi dharma, mi propósito de vida, ya estaba en otro lugar. Yo ya me había movido de ahí. El chef quería mucha fama y reconocimiento, pero tampoco estaba ejerciendo esa paternidad. Mis socios operadores nunca terminaron de engancharse con el proyecto. Y después de muchos movimientos y muchas cosas que fueron muy dolorosas, el lugar acabó cerrando. Y yo recuerdo que en esa transición, que era a veces mi gran angustia, va a funcionar y esto no va a funcionar. Estaba en un viaje de Ayahuasca y le decía a la Ayahuasca, Ayahuasca, dime por favor si este proyecto va a funcionar. Sí, bueno, le pueden preguntar eso a la Ayahuasca también, pero bueno. Y la Ayahuasca se acercó así sigilosamente a mi oído y me dijo, no, no va a funcionar. Entonces en ese momento eso se convirtió en un mal viaje. Y le dije, ¿cómo que no? Pero sí. Entonces con esta voz, quienes hayan experimentado Ayahuasca, la podrán identificar, me dijo, bueno, sí va a ser exitoso, pero necesitas ponerle todo tu corazón. Necesitas ponerle todo tu amor. Y en ese momento dije, ya te caché, me estás tendiendo una trampa. Y hoy en día reconozco que el fracaso de ese proyecto fue quizás el impulso que me dio a no tenerle miedo a este salto, a cambiar. Hoy, una de las cosas a las que más tiempo le dedico es este proyecto que se llama Feel Reborn, que es acompañar procesos terapéuticos con el uso de plantas en grupos. Y no hay un día que pase haciendo eso que no esté absolutamente convencido que estoy viviendo mi propósito. Vivir esos procesos de transformación que me llevan a mí mismo a revivir mis procesos de transformación, una y otra vez, porque esto no se acaba. Ha sido de las cosas más maravillosas que me han pasado. Vivir su propósito es ¿para qué eres bueno? Primero pregúntate, ¿para qué eres bueno? Y eso, ¿para qué eres bueno? Ponlo al servicio. Vuélvete un giver. Da eso. Después cobras, pero primero da. Ponte en esta postura de dar, de servir con eso para lo que eres bueno. Y en ese momento vas a entender lo que es vivir en propósito. Y eso aplica a cada uno de los emprendimientos que ustedes están haciendo, a cada una de las realidades que ustedes están viviendo. de los emprendimientos rómpete, observa tus partes, las psicológicas, abraza el vacío, abraza el vacío, porque ese vacío es el cuenquito desde el cual vas a resurgir en este renacimiento, atrévete a renacer. Justo cuando empecé esa transición, que llevaba ya varios años estudiando psicología mientras era restaurantero, y dije, tengo que hacer algo que no tenga nada que ver con esto. Entonces me metí a estudiar literatura, me metí a estudiar creación literaria, porque de chiquito me gustaba escribir, siempre me gustaba escribir, y dije, lo voy a hacer. Y encontré todo un universo alrededor de las letras. Maestros increíbles, empecé a escribir más, escribí una novela, escribí un segundo libro, que voy a publicar ahorita en mayo, los voy a invitar a todos a la presentación. Gracias, gracias. Y cuando te permites renacer, entonces entras en un estado que para mí es el título de este libro, que se llama Vivir infinito. Y Vivir infinito es este libro que fui construyendo, que fui escribiendo desde que René, mi hijo, tenía seis meses. abrí un blog privado y le empecé a escribir cosas que yo sabía que no iban a quedar capturadas ni en una fotografía, ni en un video, ni en una anécdota, porque nuestra memoria es muy quisquillosa y es muy traicionera. Y empecé a escribir eso, empecé a escribir eso, y de pronto dije, quiero consolidar esto. Y de repente, cuando empecé a hilar la historia de mi hijo, cuando empecé a hilar esos primeros años con lo que me había llevado a primero ser padre, me empecé a dar cuenta de cómo esto también había sido mi proceso de rompimiento, de separación de mis partes, de encontrar ese vacío, Paola y yo acordamos a principios, a finales del 2016 que no íbamos a ser papás. Y eso significó romperme por dentro, porque yo toda mi vida había visualizado el que voy a tener un hijo y tal, incluso hasta mucho de mi motivación económica era porque eventualmente voy a tener una familia. Y entonces, al día siguiente, sentí como si me hubieran quitado una casa encima. Me sentí liberado y le dije a Paola, si vamos a, si vamos a ser, o sea, si no vamos a tener hijos, vamos a ser los tíos locos que de por sí, ¿no? Y vamos a irnos un año a viajar por el mundo y vamos a dejar todo. Pero, ojo, estaba hablando el economista que tenía su negocio, ¿no? con muchos apegos, todavía no hacía mi trabajo de abundancia y entonces decidimos, bueno, vamos a hacer eso, pero de prueba vamos a irnos cinco semanas hacia el Camino de Santiago, en septiembre del año siguiente. Dije, venga, buen entrenamiento para decirle a mis socios, oigan, por cierto, hoy cinco semanas de viaje, no voy a contestar el teléfono, a ver cómo le van a hacer. Y dije, bueno, si el mundo no colapsa, pues a lo mejor el siguiente año ya me puedo tomar todo un año y dar la vuelta al mundo, que ese era mi plan. O sorpresa, tres meses después me dice Paola, oye, pues traigo un retraso. Y en ese momento yo estaba tan confiado porque además ella tenía una condición que hacía muy difícil que se embarazara. Dije, bueno, seguramente que hayan malas enfrijoladas, no pasa nada. Y al día siguiente me dice, no, ya me hice una prueba, tenemos cita con la ginecóloga a las cuatro de la tarde y en ese momento fue como, ah, caray, sientes como, yo todavía estaba un poquito en negación, decía, bueno, a lo mejor no pega, ya sabes. Y cuando estoy enfrente del ultrasonido y escucho el latido de René, mi hijo, y la ginecóloga diciendo, están embarazadísimos, y yo, pero, ¿y qué onda con la endometriosis? No, no se cura con el embarazo. Y yo, pendejo, ¿por qué no lo googleé? Porque todos pensaríamos, no, regresó la losa, escuela, universidad, niños. Y no, porque en ese momento tuve una experiencia clarísima de saber que no importan los planes que hiciera, la vida me iba a poner donde me tenía que poner. Y poder confiar en eso, soltar, y decir, llévame a donde me tengas que llevar, para mí es una forma de vivir infinito. La meditación con la que empezamos es literalmente lo que experimenté en esa primera noche en la selva cuando tuve contacto con la ayahuasca por primera vez. Donde yo iba buscando nuevas herramientas de liderazgo, donde yo iba buscando cómo hacerme más rico, cómo ser un mejor empresario, y lo que descubrí en esa noche cuando estaba reviviendo ese momento adentro del vientre de mi madre, donde una luz dorada atravesó todo mi cuerpo y se conectó con mis manos y empecé a experimentar un amor como nunca lo he experimentado antes, pero sabía que no era mío, que era un amor que solamente me estaba atravesando y supe en ese momento que mi destino era convertirme en un sanador que empezaba conmigo mismo, por sanarme a mí. Y me tomó ocho años empezar a ejercer, me tomó muchas dudas, muchos miedos, pero siempre hubo adentro de mí una certeza de decir esto es. Y yo creo que si cada una de ustedes está dispuesta a romperse y desde ese renacimiento vivir una y otra vez esto que Joseph Campbell llamaba el viaje del héroe, la duda, la oscuridad, moverme, renacer, regresar y empezar de nuevo, si están dispuestas a eso, entonces es muy probable que ni siquiera necesiten hacer un psicodélico. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.